Me fusiono con el tono, ya sabe como la baila este mono Haciendo un desmadre en el micrófono, como no Vengo por el trono, por el peso, por el bono Se las dejo Cayetano en directo a tu audífono Y en Pildoro y Clono por las calles de la city Siento que ando en otro planeta, me dicen iti No me tambaleo, siempre me la paso Ricky Bien alucinado, ando en mi tripi Me dicen hippie, porque ando fumando la exótica Esa que pone a la mami erótica Póngase bien verga que este perro se la aplica Mi clica no perdona, agarra tu estilo y lo pica, suplica Vengo de las calles del topo de Wina Loco Bien anestesiado y bien prendido está del coco No se apaga el foco, unos trifos y otros rocos Dos, tres marihuanos, compa, aquí no somos pocos La banda me conoce, sabe que no son mamadas Aquí andamos diez pilas, tendidos por las madrugadas Me sé la jugada, unas perdidas y ganadas Pero me vale verga, yo tengo la vida prestada Siempre me la paso de regado Con mis compas para dos, tres lados El fin de ese más descontrolado Póngase trucha, esto es material clasificado Siempre me la paso de regado Con mis compas para dos, tres lados El fin de ese más descontrolado Póngase trucha, esto es material clasificado Me dicen necio, dos, tres me ven con desprecio Pero yo la vivo recio, no me agüita nada de eso Vengo por mi puesto, te lo apuesto Por supuesto que sin tener presupuesto Traigo estilo para un resto Nací para esto y de eso no me queda duda Que al que no le guste tome asiento en la venuda La verdad más cruda Focos te brindan su ayuda Pero cuando te he vencido te saludan pinches judas Se quedan mudas cuando escuchan este rato Saben que traigo talento nato Nada de tu vato barato Que llego y lo desbarato Hablando al gato Ni un rato me dura ni sin contrato Ando zumbando como bala de metralla Mi mente trae la carga Mi boca dispara y nunca falla Directo desde el topo Por la noria y la sosalla Yo traigo la mercapina Que te aloca como ganja Siempre me la paso de regado Con mis compas para dos, tres lados El fin de ese más descontrolado Ponga, se trucha, esto es materia clasificado Siempre me la paso de regado Con mis compas para dos, tres lados El fin de ese más descontrolado Ponga, se trucha, esto es materia clasificado Chécalo, chécalo, chécalo Chécalo, chécalo, chécalo Chécalo, chécalo, chécalo